¡Hola amigos! Bienvenidos a un video más del canal de Crepula, espero que todos se encuentren muy bien en compañía de seres queridos, yo soy Ana y es un gusto que me estén acompañando a un video más, amigos, amigos, amigos. Estamos súper, súper felices porque quiero presentarles a alguien muy especial, o sea, neta, tengo que presentarles a alguien y nuevo integrante del canal, amigos, un nuevo... Nueva integrante del canal, amigos, una nueva... se integra nuestra pandilla Crepula, amigos. Bueno, pues el video de hoy vamos a tratar un poco sobre qué es lo que traigo en el coche. Sí, ¿qué es lo que traigo en mi coche? Creo que les gustó mucho en el que trae, ¿qué es lo que traigo en mi bolsa? Ahora voy a hacer uno sobre qué es lo que traigo en mi coche. Pues primero que nada, el coche este, en esta parte traigo... traemos un sanitizante, sanitizante por cualquier cosa, por la contenciencia. Traemos también, por ejemplo, una pluma por si se ocurre o se necesita la plumita, amigos. Tenemos, por ejemplo, permítanme, dejenme echarme seguro. ¡Copias baratas! Tenemos aquí otra, siempre pongo mi bolsa, pongo mis suéteres que llego a traer. Traigo mi basura del... del Starbucks. Aquí traemos la basura del café que me tomé hoy. Traemos, por ejemplo, aquí... Traigo una fundita para el celular. Traigo aquí un labial, traigo aquí las llaves del coche. Y veamos, permítanme tantito, amigos, aquí atrás, pues realmente en la cajuela lo que traigo más son suéteres, chamarras, entre otros. En la guantera de este lado, amigos, aquí traemos... Déjenme mostrarles, permítanme. Traemos ahí cubrebocas, papel higiénico. El papel higiénico, documentos del coche, cubrebocas azules, un paquetito, tickets. Tenemos cubrebocas de diferentes colores por cualquier cosa. Para el outfit. Traemos aquí, traigo... Tenemos un espacio, quiero que vean. A ver aquí, si se ven o no se ven. Aquí sí se va a ver. Traemos, por ejemplo, la guantera se abre aquí. Traemos aquí otro paquete de cubrebocas limpios. Todo el paquetito, amigos. Traemos aquí, por ejemplo, mi cartera. Mi cartera que trae este... Trae mis tarjeteros. Trae un poco de dinero. Traemos, por ejemplo, una bolsa por cualquier cosa de la basura. Cubrebocas limpios. Más cubrebocas. Traemos también unos lentes. Estos lentes luego los ocupo. Estos son los que ahorita traigo. Pero estos son otros de otro estilo. Un sí más mamado. Pero ahorita traemos los otros. Este es el protector de los lentes. ¿Qué más traemos? Traemos otra bolsa. Traemos más cubrebocas. Traemos aquí un pequeño utensilio. Bueno, vamos a regresar todo esto. Este es el protector de los lentes. Cubrebocas. Más cubrebocas. Estas son las que vienen por ahí. En la parte de atrás, amigos, como repito, traigo creo que un libro. En esta parte. Bien, amigos, pues es lo único que traemos ahorita en el coche. Por ejemplo, cuando llegamos a viajar, traemos la cámara, traemos bolsas, traemos los hiliches que ocupemos. Todo, todo, todo lo que conlleva, amigos. Espero que estén muy bien, amigos. En un ratito más les quiero presentar a la nueva integrante del canal. Está súper guapa, súper linda, amigos. Se llama Agatha Valentina. Es hermana de Ravis. Así que ahorita se las presento, amigos. Si os permitanme tantito, tengo que ir a hacer un mandado primero. Amigos, no olviden darle like a este video, suscribirse y compartirlo con sus mejores amicos. ¿Vale? Yo soy Diana y es un gusto que me sigan acompañando. Próximamente, amigos, habrá más aventuras al canal. Así que no olviden darle like. El outfit que hoy traemos, pues nada más son. Es una camisa, las florecitas negras, mi cocha, pantalón, gris y botitas cafés. Saludos hasta Ecuador, amigos. Hay gente que nos sigue desde Ecuador. Que estén muy bien. ¡Mau, ma, 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 ma! Amigos, la nueva integrante que les comenté se llama Valentina. ¿Quieren conocer a Valentina? Si quieren un video exactamente sobre ella, sobre qué hace y cómo la vamos a llamar y cómo es que conseguimos a Valentina. Llegó a nuestras vidas, Valentina. ¡Dale like a este video para hacer el siguiente, 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 siguiente! Y les presento a Valentina. ¡Mau! ¡Suscríbete al canal!